España tras no haber participado en los amistosos con la selección, Leo se sumó a los entrenamientos del Barcelona, aún con molestias musculares, el 10 se movió. Selección de donde salió España, porque el equipo que nos goleó 6 a 1 está apoyado en una idea similar a la de José, se parece a Alemania, perdimos tiempo, conoce. Selección Leo lleva 13 años en la mayor y ya tuvo 8 entrenadores, hasta ahora casi ninguno dio en la tecla, cargando.